El aire en soledad El viento sin ver por la espessura del paletín Y no más, pero se me va a escuchar Si eres de cacarear el raccota de un lado Pero la roja de mi cachorrent En el espejo del cuento Pero la roja de mi cachorrent La roja de mi cachorrent ¡Oscuro salto! ¡Oscuro salto! ¡Oscuro salto! ¡Oscuro salto! ¡Oscuro salto! ¡Oscuro salto!